Fortnite acaba de confirmar la colaboración con Destiny. Esta noche van a estar llegando a la tienda estas tres skins, acompañadas de Pico, Aladelta y Gesto. Todos estos cosméticos con rareza leyenda de videojuegos. Una de las skins es el Comandante Zavala, este incluye mochila, además llega su Pico Separa Coronas y el Aladelta Colibri. Este Aladelta incluye el estilo para este personaje, Shader de Zavala. Otro personaje que llega como skin es Ikora Rey con su mochila Retro Ufiuco. Su Pico Garra Negra y el Aladelta es el mismo para las tres skins, solo que tiene un estilo para cada uno. Y por último la skin desconocida Exo con su mochila Pouka. Pico al Lamento y el Aladelta incluye un estilo para este personaje. Además de todos estos cosméticos, también llega este gesto, investiga. Otra cosa que llega con esta colaboración es la Isla Creativo. Esta isla se llama Zona de Control Guardián Jabalina 4. Podemos encontrar esta en la pantalla a descubrir, o podemos ingresar el código de la isla que nos dejan acá. Según esta imagen se van a vender las skins por separado y en lote. Lo mismo con el gesto a la Delta y Picos, se van a vender en lote y por separado. Siendo sincero jamás jugué Destiny, pero los cosméticos la verdad que no están nada mal. De momento eso sería todo. Déjenme saber en los comentarios qué les parecen estos cosméticos y la colaboración. Ahora sí yo con esto me despido, un saludito para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!